Muchas gracias, señor presidente, y gracias por invitarme a esta conferencia. Entonces, mi charla se trata de una infraestructura de red de sensores inalámbricos para la monitorización personal. Voy a hacer una breve introducción sobre lo que es una red de sensores inalámbricos y les voy a hablar de las redes IEEE 802.15.4 y Zigbee para WSN. Hablaré de la infraestructura de sensores inalámbricos, de las aplicaciones de salud personalizada de PigHealth, basándonos en estas aplicaciones y después conclusiones y futuro trabajo. Entonces, en general, una red de sensores inalámbricos es un grupo de dispositivos autónomos distribuidos que puede incluir sensores físicos y medioambientales y que se comunican a través de tecnologías inalámbricas. Dos topologías principales de redes, que son las que aparecen aquí, la topología de arranque, en donde podríamos ver y tenemos la mesh o la de malla, en donde toda la información es recogida por un dispositivo central. Y siempre vemos problemas altos. Entonces, esto está cubriendo las capas de accesos y aquí vemos las capas de aplicación. Vemos la capa física, la capa intermedia. Aquí tenemos redes de sensores. En la columna derecha podemos ver cómo se responde a estos requisitos. Esto lo proporcionan en dos capas físicas, una con 15 o 20 kilobits por segundo. Y la red está suministrada por diferentes capas con diferentes técnicas de espectro. Con respecto a la eficiencia de energía, la capa de acceso a un medio está optimizada para aplicaciones de bajo ciclo. La escalabilidad nos proporciona una topología híbrida y para la autoconfiguración la capa de aplicación nos da una vinculación de dispositivos y descubrimiento de SEBES. Y entonces, la combinación de todo esto es una tecnología de redes muy importante. La infraestructura de sensores inalámbricas desarrollada aquí está hecha de tres componentes principales. Un sensor de ambiente opcional, un dispositivo personal móvil, un fijo y un nodo sensor móvil. Y vemos cómo los datos van a la puerta central, como vemos aquí. El dispositivo personal móvil tiene que estar conectado a una PDA o a un teléfono móvil con un adaptador SD. Se puede conectar a la red fija o a los nodos de los sensores móviles, como vemos aquí en la parte de abajo. Y el no sensor móvil tiene un sensor corporal y también puede estar vinculado a la red fija o al dispositivo personal móvil. Esto ahora tiene algunas características críticas que les voy a explicar con más detalle. Después, el primer elemento, la red fija normalmente está implantado en edificios y se basa en un sistema comercial de Texas Instruments que tiene dos partes. Tenemos un 802.15.4, un transceiver y un microcontrolador Z-Stack de Texas Instruments. Todos ellos están conectados a la fuente de alimentación y se podrían incluir algunos sensores de ambiente. En el caso de incluir sensores de alto índice de muestreo, 250 kilobits podría ser una limitación. Y está prevista una ampliación de la línea de corriente para que podamos conectarse con la línea de corriente. La segunda función es monitorizar los parámetros corporales cuando está el usuario fuera de la red fija. Entonces, tenemos un coordinador central de la red de área corporal con nodos de sensores móviles. Y tenemos un adaptador de tarjeta SD para la PDA en los nodos de sensores móviles. Lo que se trata es de monitorizar los parámetros fisiológicos y tenemos identificación, problemas alérgicos o medicinas que le han sido prescritas por el médico. Esos son los datos del usuario. Tenemos algunas características críticas como el tamaño, el consumo de potencia, la interacción cuerpo-antena. Y esto lo explicaré con más detalle después. Con respecto al consumo de corriente, estas redes inalámbricas normalmente los nodos pueden estar en reposo. Y entonces, en ese modo, consumen menos de un microamperio. Pero cuando va a modo de transmisión-recepción, el consumo puede subir a 28 o 29 miliamperios. Como en este caso, en este diagrama, podemos ver la evolución del consumo del chip cuando empieza a despertarse de manera que pasa por diferentes etapas de potencia. Y finalmente transmite aquí y recibe un reconocimiento y después vuelve a modo de reposo. En este tipo de nodos se utilizan baterías de dióxido de litio manganeso. Y los picos actuales son… Bueno, ahora tenemos diferentes tipos de baterías, CR2032, CR2432. Y los picos actuales pueden crear despolarización de la batería, reducción de su capacidad de más medido, reducción de su vida útil del 20 al 50%, dependiendo del número de sectores. Con respecto a la interacción antena-cuerpo, muchas veces, en este caso de aplicaciones corporales, el cuerpo está en un campo cercano al de la antena. Las frecuencias, las radiofrecuencias tienen una profundidad de penetración de 100 milímetros. Esto significa que la comunicación a través del cuerpo no es posible, sino que debe de producirse alrededor del cuerpo. En este caso, las propiedades del modelo del cuerpo son 2,4 gigahercios, alta permitividad y altas…